El reto gastronómico de innovación del estado de Guanajuato, Foodatón, ya tiene a sus ganadores. Este miércoles fue anunciado Oscar Vázquez Alaniz como ganador de la categoría Plato Fuerte, quien deleitó a los jueces con su platillo capón de res basado en una antigua receta familiar. Para nosotros fue una experiencia inolvidable, el plato que fue una receta antigua de mis abuelos, de un recetario que traigo por ahí, y innovado por Marla, mi padre, y con la ciencia que le fuimos poniendo, esta parte de la pirólisis de Totomostle, la digestión, pensar en todo esto, para los platos que un día van a ser el ícono de Guanajuato, para nosotros fue cautivo. También resultó ganador Javier Rafael Bustos Jiménez, por su travesura de chocolate, un postre que destacó sobre los demás en su categoría. El plato fue buscar esta parte de la nostalgia, tratamos de trabajar un concepto general acompañado de una bebida que si bien evoca estas emociones, pues la idea general es esta parte de retomar ciertos platillos y ciertos elementos que son de aquí de Guanajuato, destacarlos un poco más, y pues tener en cuenta esa parte de que estamos perdiendo ciertos valores dentro de la cocina en la actualidad, y que realmente rescatar todos estos insumos y estos productos que son locales, y que por ese hecho muchas veces pasan desapercibidos, darles el protagonismo que se merecen, y entender que Guanajuato es un lugar demasiado rico en gastronomía. La calidad y competencia de Fudatón fue tan exitosa que fue acreedor al Premio Excelencias 2022 en la categoría Gourmet, el cual recibió la Secretaría de Turismo de Guanajuato en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. A solamente dos años, hoy tenemos un reconocimiento internacional para todos los que participamos. Ese reto del Fudatón de esta plataforma va agarrando cada vez más esta consolidación que nos va a permitir en un lapso de tiempo breve, mucho más breve del que en algún momento pensé que pudiera tardarse, de tener no solamente una política pública, como ya lo es, sino que adicionalmente Guanajuato sea nuevamente en la transversalidad un punta de lanza porque estamos siendo el primer Estado que tiene este tipo de iniciativas y que nos está llevando a que tengamos estos alcances. Juan Antonio Reus Montaño, director general de IDEA Guanajuato, destacó que se trata de una iniciativa única en el país, la cual combina la mentefactura con la gastronomía de nuestro Estado. Esto literalmente es mentefactura hasta en la sopa, ¿no? Es darnos cuenta que la mentefactura es de todos, es para todos y es desde todos. Y lo más importante, y por eso la presencia de la presidente Canidat, esto aterriza en negocios, hoy tenemos ya tres restaurantes, una de las escuelas que ya están adoptando los platillos, que ya los están incorporando en un tema comercial. Esto es una trascendencia y era una urgencia que también lo plantea muy claramente la Secretaría. Esto tiene que estar trastocando el tema de las economías, tiene que ser un impulso para este tema del fomento. Entonces, Food Actor no se queda en un ejercicio creativo, es un ejercicio de innovación y de profunda mentefactura, porque realmente impacta en el tema del bolsillo. Además, se realizó la presentación del recetario de Innovación Gastronómica de Guanajuato, donde encontrarán las recetas de los platillos ganadores de la edición 2021 y 2022, para goce de todos los amantes de la cocina. Encuéntralo gratis en la página web de Idea Guanajuato. Con imágenes de Gustavo Lara, Renata Quintanar, TV4 Noticias.